DJ WALTER y los expertos del show acá mandamos un saludo para todo el grupo GRD por los 5 años un saludo grande para todos del Ale numerar 050 como va? acá habla Lopecito un saludo para toda la banda ahí toda la familia GRD GRD 5 años papá y vamos por más acá nos manda un saludo el negrito el 064 para los 5 años de la familia acá GRD papá saludos a todos acá le mandamos saludos la unidad 012 de GRD para los 5 años de GRD de parte de Pablito de Zarate hincha de boca la unidad feliz 5 años GRD i 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